Listo señores, buenos días A ver, para ustedes, este de acá, a partir de acá va a ser porque hemos tenido material anterior y vamos a empezar Pueden seguirnos a partir de aquí para allá Tienes el material Entonces vamos a empezar la clase que nos corresponde Vamos a ver estos cuatro filósofos A Balmes, Bergson, Hegel, Soriano Vamos a encontrar su pensamiento Lo que nos va a ayudar a poder tener una mejor interpretación de su pensamiento para llevarlo a nuestra aplicación Entonces dice, la certeza del yo, ¿verdad? La certeza del yo Balmes, Bergson, Hegel y González Soriano Hay un primer párrafo que señala Solo la inteligencia se examina a sí misma ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Por qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué son esos fenómenos que experimento en mí? ¿Por qué estoy sujeto a ellos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el orden de su producción? ¿Cuáles son sus relaciones? He aquí lo que pregunta el yo Cuestiones graves, cuestiones espinosas, es verdad Pero nobles, sublimes, perennes, testimonios que hay dentro de nosotros Algo superior de esta materia inerte Solo capaz de recibir movimiento y variedad de formas Yo soy, yo soy, esto es, yo existo Y esto expresa una verdad real Un hecho ¿Y a qué sucede? Ya sabemos todos nosotros Que materia de análisis para estas clases Para estas clases es el autoconocimiento Antes de dedicarme a los demás Debo dedicarme a mí ¿No? Antes de querer entender Por qué el otro reacciona O se comporta de esta forma Debo de procurar examinarme a mí No es otra cosa que lo que decía Jesús No mire el apajeno, lo coge, ¿no? Si no la gran viga, tiene uno Entonces nosotros vamos a estudiarnos Esencial, esencial El ser esencial También denominado alma, espíritu Y otra corriente la denomina intelecto o mente, sustancia Tiene tres atributos esenciales El pensamiento, el sentimiento y la voluntad Más un cuerpo físico Es el hombre, varón o mujer ¿Qué sucede? Nosotros en este momento tenemos un género definido Algunos varones, algunas mujeres Pero esa es la parte material Y la parte material está sujeta a las leyes relativas de la materia Que perecen, es temporal Alguna vez fuimos jóvenes, todos niños Ahora adultos, adultos mayores Y posteriormente el cuerpo se acabará Pero lo que no acaba es el ser esencial El espíritu El espíritu es absoluto Significa que es antes Y después de lo que tenemos Ahora como conciencia El problema de nuestras vidas Que nos aquejamos el porqué de las cosas O nuestras molestias Es porque nosotros nos vemos como un cuerpo físico Y creemos que la vida es una sola Y al creer que esto es así Vamos a cometer una serie de errores Vamos a querer tener la felicidad en solamente esta vida En poder lograr cambiar las actitudes de los demás Cuando en realidad el ser esencial tiene unos atributos Pensamiento, sentimiento y voluntad Las demás personas no van a cambiar por mí Van a cambiar cuando ejerzan el atributo de su voluntad De querer decidir tomar decisiones diferentes Entonces la otra persona Sea mi pareja, mi hijo, mi vecino Un jefe o un trabajador No van a cambiar si es que uno no los orienta correctamente A través del ejemplo Para que recién puedan tener una variación Una decisión Y modifiquen sus actitudes Entonces El pensamiento, sentimiento y voluntad Son facultades que todos los seres Los tenemos Con cuerpo físico o sin cuerpo físico Vamos a seguir pensando Vamos a seguir sintiendo Y vamos a seguir actuando Voluntad es actuar Querer, hacer o no hacer Ya sabemos de que cuando alguien no tiene ganas de hacer nada Es que tiene todas las ganas de no hacer nada ¿Verdad? Esa es la voluntad La manifestación de la voluntad Nuestros pensamientos Afectan la parte más débil de nuestro cuerpo físico Si yo estoy bien Por ejemplo Acudo a una clase que me reanima Entonces empiezo a generar pensamientos buenos Los efectos serán buenos Porque toda causa buena Producirá efectos buenos Pero generalmente Nosotros Tenemos pensamientos negativos Y esos pensamientos negativos a veces ni nos damos cuenta que los tenemos Solo escúchense como hablan y se darán cuenta Cuando uno piensa negativamente Tiene efectos negativos en el cuerpo físico ¿Cómo estamos? Con estados depresivos Estados nerviosos Angustias Frustraciones Ansiedades Dolor de cabeza Dolor de estómago Ayer vino una persona diciendo Yo tengo gastritis Se le invitó No, no ha venido la persona Pero se le invitó a que vea las transmisiones y los videos Lo que Lo que Ella tiene Es emotivo Alguna vez si han tenido alguna gastritis O algún chequeo de gastritis La medicina aporta En su investigación Y encuentra que hay una bacteria Helicobacter pylori Y se prolifera Y empieza a causar Úlceras Carcome las paredes del estómago Ya Nosotros mientras lo veamos como materia Realmente creemos de que la solución será Lo que me diga el doctor ¿No? Entonces por ejemplo Estamos hablando de una gastritis Entonces Esta proliferación de bacterias Que está sucediendo en el estómago Nosotros decimos Uy, alguien ha contagiado Puede haber sido la comida ¿Qué te dice el médico? Seguro que comes a 10 horas ¿No? Comes a 10 horas Esos son estadísticas Los cuales no están mal La medicina contribuye mucho A que uno mejore su calidad de vida Por ejemplo Encuentran que en las estadísticas Las personas comen a 10 horas ¿No? O se enojan mucho porque son emocionales Son muy recorosos Y efectivamente tienen problemas emocionales Emotivos Y se les manifiesta una gastritis severa Después que ocurre La medicina pues Hace una endoscopía Verifican donde está el daño Verifican la gravedad Y te dan medicina Para evitar la segregación De los ácidos gástricos Y pueda regenerarse el cuerpo Solo Es decir ¿Realmente la medicina cura? No El cuerpo se cura solo Y ahí hay una Una divinidad Una filosofía profunda Que poco a poco Se les va a ir despertando la conciencia Esa gastritis Es un efecto psicosomático Del cuerpo Pero la causa originadora No está en la comida Ni en la molestia del otro No está en que alguien me contagió Está la causa originadora En la forma de cómo pienso Siento y actúo Es decir La medicina me ayudará Pero no sanará La causa originadora del problema El problema va a seguir siendo Cómo pienso Qué sentimientos Tengo en exceso Y cómo decido Vivir mi vida En cuanto a ello Ya hemos hablado De muchos sentimientos Orgullo Celos Egoísmo Rencor Y muchos más El bien La caridad La gratitud Es algo bueno Y si lo tienen Síganlo haciendo Porque eso pertenece A los pensamientos positivos Y tendrán situaciones positivas Pero nos vamos a ocupar De lo negativo En este momento Porque hemos vivido Creyendo Muchas veces Que mi forma de actuar Es correcta Y realmente no la es Tenemos que ver Que a veces El orgullo Querer controlar A los demás Querer que la persona Actúe como yo quiero Querer que las circunstancias Salgan como yo quiero Como estábamos diciendo De un tráfico ¿No? Quiero llegar a un destino Y no puedo llegar A mi destino Por el tráfico Decimos que el tráfico Tiene la culpa No La falta de prever El tiempo Es la que Ha sido En mí Generalmente Siempre hay una Vocecita interna Que nos dice Hoy día Tienes que salir Más temprano De lo normal Pero decimos No, si llego Y salgo Justo Digamos 30 minutos Antes De que empiece Una hora punta Y ahí Realmente Nos enojamos Nos enfadamos Y mostramos Lo que somos Entonces El culpable No es la circunstancia El culpable Es como yo Pienso Y genero Ante esa circunstancia Entonces Mi orgullo Se verá afectado Y en el orgullo Herido Yo voy a sufrir Y muchos tendrán Algún problema Psicosomático Como estamos hablando Ahorita Del tema De gastritis Las personas Aunque no lo crean Amos de casa Tienen gastritis Tienen efectos Tienen un Un Aroma Tujo Feo Que es producido Por los gases Que chocan A las paredes ¿No? Y entonces Es repulsivo Muchas veces A veces De la pareja Cuando uno Toma un beso Se va notando Eso Ya Pero ahí Por los efectos Uno va conociendo La causa Es posible Que no comamos A las horas Es posible Y si uno No come a las horas Entonces ya estamos Incumpliendo una regla Estamos siendo Desordenados Con nosotros mismos Es posible Que estemos generando Pensamientos Innumerables Hacia el otro ¿No? Ocupándonos El tráfico Es el que me hizo Llegar tarde La persona Es la que me enfadó Y esas son Afirmaciones falsas Las denominamos Paradigmas Afirmación falsa Las creemos Como ciertas Pero realmente No son ciertas Son justificaciones Nos justificamos Decimos Esas cosas Nos las creemos Y las intentamos Hacer creer A los demás Para evitar Una sanción Para defendernos Y en definitiva La justificación Es injustificable No tenemos ¿Por qué defendernos? Tenemos que asumir Nuestra responsabilidad Disculpen Si llegué tarde Asumo la responsabilidad ¿No? Puede haber Una multa Una sanción Un llamado De atención O simplemente El no ingreso Al destino Una conferencia Tal vez Y no se ingresa Bueno He de asumir La responsabilidad Muchas otras personas No solo presentan Gastritis Solamente Tienen Dolores de cabeza Se le complica Cuando la infección Es mayor Complica Otras partes Del cuerpo Y del organismo La causa Originadora Va a seguir Estando En el ser esencial Entonces Uno Tiene que empezar A profundizar Esta parte La parte Del ser esencial Que es Una parte Espiritual Porque la otra parte La del cuerpo físico Muy estudiada Por la medicina Corresponde A la materia Y no está mal La medicina llega A muchas Conclusiones Interesantes En definitiva Hay cambios de hábito Que debemos hacer Coman a sus horas No se enoje mucho Le dice el doctor ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Continuamos echando la culpa A los demás Entonces La filosofía Ayuda más allá A la medicina Ayuda a ver Realmente Cuál es La causa De estos efectos Que van a seguir Surgiendo Efectos Ya dijimos Si el efecto Es negativo Como una gastritis La causa Está en mí Es negativa Pero si el efecto Es positivo La causa También Es positiva Uno no sufre Por bueno A veces decimos Pero si yo soy bueno No hago nada Entonces Si sufro Pérdida de dinero Salud Personas Amor Circunstancias No es porque sea bueno Es porque hay algo En desorden Dentro de mí Generalmente en el pensamiento Un desorden Del pensamiento Entonces Tenemos estos filósofos Que también han contribuido A lo largo de la historia Ya leímos Ya leímos la primera parte Vamos a la segunda hoja Decimos Lo que piensa Existe Expresa una verdad Ideal Pues no se afirma Que haya quien piense Ni quien exista Sino Sino que Si hay quien piensa Existe Es lo mismo que decía El filósofo Descartes No pienso Luego existo ¿Quién es el que piensa? El que piensa Es el que existe Es lo mismo que están Señalándose en este momento O en otros términos Se afirma una relación Necesaria Entre el pensamiento Y el ser A las verdades reales Corresponde el mundo real El mundo de las existencias A las ideales El mundo lógico Y el de la posibilidad Bueno Se habla un poco más De término Más riguroso Lo que estamos viendo Es de que vamos a entrar Al entorno lógico Al mundo racional Porque es la mejor forma De obtener respuestas Paréntesis ahí Toda nuestra vida Hemos sufrido Porque somos Emocionales 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 Pero estudiando filosofía Ontológica Metafísica Empezamos A ser más Racionales Ahora Les pregunto A ver Digan Si o no Nada más ¿Qué es lo correcto? ¿Hay que ser emocionales O ser racionales En todo aspecto De nuestra vida? ¿Qué opina? ¿Racional o emocional? Racional 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 Controlar las emociones ¿Y por qué nadie dice emocional? ¿Por qué no emocional? ¿Lo ven negativo las emociones? Es un efecto Una emoción ¿Las emociones negativas? ¿Las emociones negativas? ¿Las emociones negativas también en el efecto de algún sentimiento fuerte? ¿Ya? A ver Yo pienso que en el mundo donde vivimos debemos ser más racionales Ya, bueno, claro En el mundo que vivimos debemos ser más racionales Ya llegamos a esa conclusión ¿Por qué no ser emocionales? ¿Por qué las emociones las rechazan? Claro, yo les he dicho Hay que ser racionales Claro que sí Pero las emociones ¿Dónde se encuadran? ¿Cuándo somos emotivos? Don Francisco ¿Cuándo ha mostrado alguna conducta emotiva, emocional? ¿Cuándo no reímos? Claro Ya, bueno Ese es algo bueno ¿Y si me molesto? También Y si, no sé No olvido una circunstancia pasada ¿Soy emocional? Sí Somos emocionales Pero ahora ¿Y si lo veo de manera racional? Me acuerdo de esa circunstancia Pero para no volverlo a hacer O me acuerdo de determinadas circunstancias Nefastas, negativas Para poder enseñar a otros Que no hagan determinadas circunstancias Entonces Se torna que Ese razonamiento emocional Puede ser útil Ahí es donde la filosofía nos muestra De que Las imperfecciones morales Las imperfecciones morales Tienen un lado útil Y un lado en exceso Lo útil es bueno Y el exceso siempre va a ser malo Nuestras imperfecciones morales Son Las emociones Pero tenemos que conducirlas A lo racional Racionalizarlas Entenderlas No solamente decir Tú me haces enojar No Hay que ir racionalizando Ya nadie me hace enojar Yo me enojo Ante las circunstancias Que me molestan De otras personas Tal vez Este Alguien No sé Come con las manos Y yo digo Ay está comiendo con las manos Eso no me gusta Y me pongo todo insatisfecho Realmente El otro es que me hace molestar No Soy yo El que se molesta De esas circunstancias Ahora Viene Mi hijo adolescente Tarde De una fiesta Yo le dije a la una Y vino a las seis de la mañana Yo te dije Que vengas a tal hora Y vienes a esta hora Y me enojas Y ya ves Cómo te comportas Y castigo Y hago cosas Realmente Es la otra persona La que me enoja O soy yo El que genera Pensamientos De control De situaciones De no olvidar Que alguna vez Fuimos jóvenes No Y que Estamos sujetos Al error Y hay que tener paciencia Para guiar A los que hierran ¿No? Entonces Podemos racionalizar Nuestras emociones ¿Cómo racionalizamos? Las emociones Justo con el curso De hoy Entendiendo Cuáles son Las imperfecciones Morales Que tenemos Arraigados Para poder Resistirnos A su manifestación Completa Porque si dejamos Que nosotros Llevemos Estos sentimientos Al exceso Ya Vamos a generar Algo negativo Vamos a cambiar De pulmón Algo negativo El exceso Produce algo negativo Y lo racional La parte útil De las mismas Imperfecciones Producirá algo Positivo Algo Que nos lleve A ser mejores personas Como recordar El hecho pasado Para no volverlo a ser O para enseñarlo O por ejemplo A ver Los celos ¿Tenemos celos? ¿Alguien tiene celos? ¿De alguien? ¿A dónde se irá Esta persona? ¿Con quién se irá? Y estamos Constantemente mirando La persona celosa Sufre demasiado Eso responde A muchas cosas El celos Tiene mucha relación Con los intereses Personales Y los intereses Personales Van muy pegadito Con el tema De los celos Cuando yo tengo Celos de alguien Sea de mi Hijo O de mi padre De mi pareja Del trabajo O de algo Hay un interés Personal fijo En determinadas cosas Un interés personal Los intereses personales Van fijos En las Por ejemplo En la casa En la familia En la pareja Algunos en el dinero ¿Qué más? Hijos Varias cosas más Y si mi interés Es una fijación La psicología Lo denomina Una obsesión Una obsesión Que puede ser compulsiva Que constantemente Siga Estando Detrás De esa fijación Que puede ser La casa La familia El dinero Los hijos Lo que sea Y manifiesto Sentimientos En exceso Que me llevan A algo negativo A algo perjudicial Afectan La armonía interior Y voy a tener Efectos Psicosomáticos Y como es una causa negativa El efecto va a ser negativo Y vamos a sufrir por ello Pero para intentar Hacernos sentir bien Lo que vamos a decir Es lo siguiente Tú eres el que me haces enojar O sea Le echamos la culpa al otro Al hijo A la pareja Tú eres la que Me perturba Si estoy mal Posiblemente con gastritis Dolor de cabeza U otra afección Echando la culpa a los demás Y quebrantamos La regla inicial De la clase No hay que ocuparnos De los demás Hay que ocuparnos Entonces Si quebramos Constantemente Esa regla Estamos viviendo En desorden Y todas las circunstancias De nuestras vidas Vamos a sufrir Por ellas Entonces ¿Cuál es la mejor solución? La solución Es el conocimiento De uno mismo Para racionalizar Nuestras emociones Para racionalizar Que nuestras Imperfecciones morales Pueden tener Un lado útil Que me haga Ser mejor moralmente Y cuando el otro Vuelva A cometer Sus errores A mi no me afecte O sea Esa es la meta Que no me afecte La conducta Del otro Hay una técnica Muy cotidiana Que ya lo deben Estar haciendo Cada vez que vean Noticias En la televisión Ya no tienen que Mostrar esas emociones Ay Sigue habiendo Inseguridad ciudadana Muchos ladrones Muchos ladrones Nos van a matar Hay suicidios Por todos lados Cuando uno es emocional Y deja Se deja Inundar De esa información Acepta esa información Como vivimos Medios paranóicos No van a robar No pasa nada No va a pasar nada De lo que les tenga que pasar Entonces ¿Cuál es la actitud Que ahora estamos aprendiendo? Cuando uno vea eso No tiene que generar Pensamientos negativos Uno tiene que ser racional Las noticias negativas Son en determinados sectores Tengo que racionalizarlos Tengo que racionalizarlos más Es una noticia Que los periodistas Venden a las televisoras Porque es un trabajo Sensacionalizar Y tiene que haber pues Morbo Sexo Violencia Y estupidez Y estupidez Para que la gente Se enganche A la televisión Si ustedes racionalizan Eso entonces En realidad No es una noticia Que sea cotidiana Pero siempre La van a buscar ¿Por qué? Porque el periodista Está al costado De las comisarías Y siempre Miran ¿Cuál noticia Para poder enfocar? Están al lado De la comisaría De las fiscalías Y del poder judicial Entonces ¿Qué sucede? Eso es su trabajo Pero nosotros No las creemos Y al creernos Estamos teniendo Efectos posteriores Desde que están Viendo una televisión Estamos enojándonos Estamos gritando No puede ser Este político ¿Cómo ha podido Hacer esto? ¿No? Y tenemos emociones En exceso Y se dan cuenta Que no pueden hacer Nada de donde están Entonces Por eso se les ha recomendado En principio No consuman Una televisión basura Pero cuando lo Quieran hacer Ya tienen que Estar los más Racionales Controlar un poco más El exceso De sus imperfecciones Morales De sus emociones Para que no les afecte Esa noticia negativa Entonces Podrán seguir Viendo la noticia Podrán seguir La idea no es Me voy a abstraer Del mundo Entonces Porque todo es Incorrecto No Primero si hay que Abstraernos Hay que dejar de ver Hasta poder tener Un control racional De nuestras emociones Y después volver A hacer las mismas Cosas que uno hace Ya sin verme Afectado por la conducta Del otro De la televisión Por ejemplo Por ejemplo Los varones Que les gusta El fútbol Ya viene el partido Y en esta semana Ha habido el partido ¿Verdad? Prendemos la televisión Y si gana Estamos felices Y si pierde Estamos echando chispas ¿Qué sucede con nosotros? Estamos supeditando Nuestra felicidad A algo externo La felicidad La tenemos siempre ¿Qué pasara Si uno tuviese Una actitud diferente? Quiero ver la televisión Y así gana o pierda Igual yo voy a seguir Voy a disfrutar De un buen partido Sería diferente La actitud Pero realmente Nosotros no hacemos eso Nos tiramos Y este que se ha creído Mira le ha pegado Le ha puesto Cabe Mano Esto y lo otro Y de donde están ustedes ¿A quién hablan? ¿A quién gritan? ¿A quién pueden hacer Que cambie esa circunstancia? Esas situaciones A veces resultan Hasta ridículas Yo también las he pasado Yo también las he hecho Y las he disfrutado Pero ahora Cuando hay un momento Pues hay que tomarlo Como otra actitud ¿Qué significa? Nuestras imperfecciones morales Se mueven instantáneamente Y son muy delicadas Podemos estar saciándonos En cada instante Con una imperfección moral Y si Es un exceso Un exceso Va a llevarnos A pensar mal Y vamos a mostrar Una actitud Enojados Poléricos Y todo Entonces tenemos que prever Así como hablamos Del tráfico De que antes de llegar Al destino Hay que prever Para no llegar tarde Hay que prever Las circunstancias cotidianas Si voy a ver Un canal de televisión Escuchar una radio Ver un partido de fútbol O haga lo que haga O que venga Mi pareja A mi hijo tarde Yo debo estar calmado Porque tengo que entender De que no Emocionalmente Lo que salga de mi Va a ser hiriente Va a ser humillante Va a ser colérico Y voy a perjudicarme A mi Y al entorno Porque voy a llamar Atenciones severas Y realmente estamos En una posición De llamar atenciones Poco a poco La autoridad moral Va a ir saliendo En algún momento Uno cuando ya no te afecte Podrá llamar atenciones A muchas personas Pero cuando no te afecte Pero cuando si te afecta Les sugiero Al igual que en la televisión Todavía no vean No lo hagan No llamen las atenciones A nadie Porque todavía no pueden Controlar emoción Cuando uno es más racional Recién puede ocuparse De los demás Entonces como estamos aquí En la clase Y son diversas Diversas Este de acá Estamos Haciendo también El Estamos Cada uno tiene Diversas edades Tenemos circunstancias Distintas en cada uno De ustedes Y Cada vivencia Cada entorno Que tiene cada uno De ustedes Es justo la prueba Necesaria Y exacta Para poder resistirse En el exceso De una imperfección moral Entonces Todo me va a fastidiar Voy a creer De que el otro Es el que me fastidia No es así Ya estamos diciendo Soy yo el que se fastidia Con las actitudes Que considero Que no me gustan ¿No? Entonces será un exceso De orgullo mío ¿Cuándo yo puedo accionar Para corregir? Cuando en realidad No me afecten Y pueda yo Enseñar Y guiar A los demás Cuando uno Atiende Por ejemplo Los niños A un profesor A veces el profesor Enseña y enseña Y los niños Pues nada que ver Cállense Sean ordenados Cuando el mismo profesor No es ordenado No es disciplinado Entonces eso se denomina Falta de autoridad moral Nosotros debemos Lograr autoridad moral Primero Haciendo las cosas nosotros Si yo les digo a ustedes Tengan calma Y paciencia Es porque primero Debo tenerla yo Si no Entonces no estoy En autoridad moral Tampoco de decirles Que tengan calma Y paciencia La calma Y la paciencia Es un trabajo Sobre el orgullo Porque antes No tenía calma Ni paciencia Me desesperaba Y era ¿Cómo era? Impulsivo Reactivo Explotaba Ante una Opinión Ante una Determinada Frase O un insulto No sé si se han percatado ¿Alguien les insulta? ¿Cómo reaccionamos? Porque tenemos Una escala de valor Que decimos Es que el mayor insulto Para mí es Si me mentan a la madre Yo reacciono terriblemente Y a uno golpean Y se sacan el ancho Pero son solo palabras Si uno mira Escucha Y racionaliza De donde proviene Ese tipo de frases Por ejemplo Siempre van a ver En internet En línea En redes sociales Hay personas que se expresan Fea ¿Me tiene que afectar? A ver Esa es la prueba de usted ¿Me tiene que afectar? Ah Tú eres un Tal por cual Me está diciendo a mí ¿Qué se ha creído? Tal ¿Le responden? ¿O lo toman como es? Si es un necio Tiene Su problema moral Tiene una imperfección moral ¿Se estará divirtiendo Insultando? Déjenlo Porque está en su grado De ignorancia Nosotros Ya no Estamos en un paso De la racionalidad De lo emocional Estamos pasando A racionalizar Nuestras conductas Entonces Eso es lo que Este filósofo Ha señalado Procura entrar Incursionar A un Plano Lógico Y racional De nuestra Vida cotidiana Empurre la puerta Gracias Y decimos lo siguiente A ver ¿Dónde nos quedamos? En el primer pármico Creo ¿Verdad? Entonces Seguimos El conocer Es una acción Inmanente Inmanente Y al propio Tiempo Relativa A un objeto Externo Exceptuando Los casos Que el ser inteligente Se toma Por objeto Por sí propio O un reflejo Continúa La siguiente lectura Para conocer Para conocer La verdad Sea lo que fuere El Dios No sale De sí mismo Su acción No se ejerce Fuera de sí mismo La conciencia Íntima Le está diciendo Que Permanece En sí Y que su actividad Se desenvuelve Dentro de sí ¿Alguna opinión Ahí Al respecto? En definitiva Todo está dentro de uno Es decir El pensamiento Sentimiento Y voluntad Está dentro de uno Si yo me enojo Yo soy el que me enojo No es el otro El que me enoja No es la televisión La circunstancia Mi papá Mi mamá Mi hijo Mi pareja No es ellos Los que me enojan Soy yo Que me enojo Ante esa circunstancia ¿Qué debo de hacer entonces? Ay Ahora me voy a Centrar En conocerme Cada vez más Yo debo Ocuparme De mí Ante de los demás ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Ya Siguiente párrafo Descartes Sostenía Descartes Sostenía Que no había Distinción alguna Entre el espíritu Y el pensamiento Era una misma cosa Aunque Aún Atributo Dice Sea Suficiente Para hacerlo Conocer La sustancia Hay Sin embargo En cada una de ellas Uno que constituye Su naturaleza Y Esencia Y del cual Dependen Todos los demás La extensión En la Altitud Y profundidad Constituye La esencia De la Sustancia Corporeal Y el pensamiento Constituye La naturaleza De la sustancia Que piensa El principio De la Autoridad De la primera Y al final Este pensamiento Es el alma Soy yo Decía Descartes Descartes decía Eso El espíritu Es igual al pensamiento Pero en la época De Descartes Todavía no había Un mayor análisis De los atributos Por eso es que estudiamos A los demás filósofos Se creía que el espíritu Era igual al pensamiento Pero posteriormente Ya se han encontrado De que el ser esencial O llamado espíritu No solo tiene pensamiento Piensa Siente Y manifiesta Voluntad En todo sentido En todo momento La actitud Distancia ¿Qué dice? La actitud Profundidad Constituye A la sustancia Corpórea Es decir Que tenemos Una dualidad Un cuerpo físico Que tiene tiempo Y espacio Que se ocupa De las cuestiones Materiales Y sufre Las consecuencias Del ser esencial Entonces El ser esencial Siempre va a estar Tenga un cuerpo físico O no lo tenga Y tenemos que verlo así Porque nuestro panorama Ahora se va a ampliar Si nosotros Creemos De que nuestra vida Es solamente esta La material Vamos a creer Y vamos a creer Negativamente De que Dios es injusto Como solamente Esta vida Es la que La que hay Entonces Lo que yo tengo Lo que me dieron Las escasez No soy rico No soy No tengo Muchas cosas Salud Dinero Amor Tengo muchas Desgracias Vamos a considerar De que esto Es una vida injusta Y realmente No la es Dios Hay que conocerlo Con una vista espiritual Más allá De la material Y comprender De que hay una Gran justicia Detrás de cualquier Problema Que nosotros Estemos pasando Porque son pruebas Constantes Para poder Moderar Nuestros excesos En imperfecciones Morales Había unos alumnos Que hoy día No han venido Que decían Si pero la vida Es una sola Y hay que Hacer todo lo que Me corresponda Poder estudiar Trabajar Ser rico Bueno Pueden hacerlo No hay ningún problema Pero nunca pierdan De vista El mundo espiritual Nosotros somos Más allá De este cuerpo físico ¿Cuándo lo van A ir comprobando? Compruebenlo En ustedes mismos Lo que piensan En este momento No es su cerebro El que está pensando Porque si no Entonces yo sería Mi cerebro No soy No soy yo Solo sería el cerebro ¿Qué dice la medicina? No Que son las interconexiones De las De las neuronas Lo que produce En pensamientos Entonces ¿Quién soy yo? Seré pues yo La interconexión Nerviosa De las neuronas Resulta ilógico Pero cuando estamos Ya en este En este camino De la racionalización Encontramos Que hay un mundo Invisible Y es justo Ese pensamiento El pensamiento Que todos ustedes Están generando En este momento Si uno Recuerda Ahorita Que ha dejado En su casa O que ha puesto En pausa En este momento En su casa Estamos ejerciendo Un pensamiento Ahora ¿Ese pensamiento Es bueno o malo? Hay que conocer Cuando es malo Por los efectos Efectos Vamos a conocer La causa Si ese pensamiento De recordar Ah mis cosas Están en mi cama En mi cuarto Si los efectos Son No son Negativos O sea son positivos La causa Está positiva Pero si Ese pensamiento Por ejemplo No sé Ay pero Ay Y ahora ¿Qué le digo Al vecino A la pareja A esta persona Ay al volver a la casa Es un Un estrés O sea Hay una circunstancia Negativa Hay una Causa Negativa La causa Negativa No es el otro Soy yo Entonces Ahí es donde Debo yo Empezar a racionalizar Que como espíritu Pienso Siento Y actúo Y el cuerpo físico Es el que va a sufrir Las consecuencias Mi conducta Lo que decida Posteriormente Solamente Serán justificaciones Así que He De Racionalizar Más A profundidad ¿Qué decía A ver este autor? Ahora nos vamos al siguiente Jaime Luciano Balmes Ya fuimos Converso Creo ¿Verdad? Ahora vamos Con Balmes Jaime Luciano Balmes De 1810 A 1848 Vamos a leer A partir de acá Que son sus pensamientos Después de la parte Biográfica Si nada Hemos ¿Lo pueden leer? Si nada Hemos podido pensar Si nada Hemos podido pensar Sin la idea Delente Ella preexiste A todo acto Reflexivo Y Rece Que no ha podido Nacer De la reflexión Luego la idea De ente Será innata Que no Demos pensar Sin la idea De ente Lo demuestra El hecho De que Cualquiera Puede Refletar La experiencia En sí mismo Esforzándose Para hacer Una reflexión En que no entra Idea del ser Ya ¿Qué entiendes Por ente? Ayúdate Por acá El ser Claro El ente Es el ser El alma El espíritu La mente Soy yo En definitiva Entonces Cuando uno Entiende mejor Los párrafos Cuando lo lees Para ti No lo leas Como para entender Los demás O que es lo que Quiso decir No Léelo Para ti Y si uno Lo vuelve a leer Lo entiende hasta mejor Nada hemos podido Pensar sin la idea De ente Es decir Todo lo que hemos Aprendido desde que nacimos Resulta ser una falsedad Porque Nunca lo hemos visto De manera espiritual Creemos Muchas veces Hemos creído Estas cosas Por ejemplo Que el varón Y la mujer Al tener un bebé Crean Al espíritu Y no es así Solamente Las condiciones Fisiológicas Logran Que haya Un embrión Y una formación De un bebé Por nueve meses Y el nacimiento De un bebé Pero el espíritu No lo crea Ni el varón Ni la mujer Es más El varón No tiene un espíritu Con género Es el rol Del género El que tiene De ser varón Y la mujer De ser mujer Entonces ¿Quién crea Los espíritus? Ahí Y nace una pregunta Filosófica ¿Quién Constantemente Está creando Espíritus? Y A veces Nuestra mente No la entiende Más allá Cuando Menos mal La filosofía Metafísica Ontológica Es el camino Hacia la verdad Y la verdad Es Dios Es decir Vamos a ubicarnos En la filosofía Y sabiduría De conocer Más a Dios Los espíritus Constantemente Son creados Por Dios Desde simples E ignorantes Y van teniendo Una serie De etapas De progreso Y evolución Espiritual Hasta tomar Cuerpos físicos Adecuados En determinados Momentos O mundos Y pueda Lograr Su progreso Sea Pequeño Por el tiempo Y espacio O en nosotros Un tiempo De 60 80 Hasta 100 Años Algunos seres Inferiores Como los animales Tienen una vida Más pequeña Un perrito De 10 A 14 15 años Otros animales Viven menos tiempo Otros más tiempo Ese tiempo Y espacio Es justo Lo que necesita El ser El ende Para poder Cumplir Con un plan Espiritual Ahora ustedes Dirán ¿Qué? Me voy a Quiero Incorporarme ¿En qué piensa Un animal? No se vayan allá Retornen A conocerse A ustedes mismos Lo único Que podemos decir En este momento Es esto Que antes Fuimos peores Y ahora A partir de ahora Somos mejores Que antes Y seremos mejores En el mañana ¿Ok? No nos dediquemos A vivir el pasado No traigamos El pasado Siempre al presente Sigamos avanzando El tiempo El tiempo De progreso En cada uno Es diferente Para hablar Del tiempo Tenemos que situarnos Nuevamente En uno de los atributos Acá En la voluntad La voluntad Son las decisiones Es el libre Albedrío Es el querer Hacer O no hacer Entonces La voluntad Es Es realmente El tiempo Si ustedes Se dan cuenta Una cosa Es de que Nuestro tiempo Del reloj No es Un tiempo Existente Solamente Es una medida De control Para poder Establecer Un orden El orden De poder Tener un horario De poder Tener días Un calendario Semanas Años Y poder Identificarnos Como tal Pero el tiempo Del alma Está basada En las decisiones En el libre Albedrío Porque el alma No tiene Tiempo Y espacio Su real Tiempo Será Querer ser Mejor A partir De hoy Día Si yo Quiero Ejerzo El querer Hacer algo Por mi mismo Y dejar De ocuparme De lo demás Tengo por seguro De que su tiempo Está acelerándolo A un progreso Moral El tiempo Del reloj Del cuerpo Pertenece a la materia El alma Tiene Un tiempo Mayor O sea No es un tiempo Tiene una Existencia Absoluta Que en este momento No es tan Imaginable Ver Que hay más allá Pero poquito A poquito Si nos vamos Centrando en la Espiritualidad Vamos a ir Entendiendo Un poco más Que nos espera Y en definitiva Los seres humanos Que nos complicamos Tanto Tenemos que aprender A conocer Esa espiritualidad Algunos lo conocen De manera temprana A corta edad Otros A mediana edad Y otros Antes de la muerte Entonces verán De que hay Todo un porqué De las cosas De los santos Olios Las oraciones A los fallecidos Las cosas Que uno hace Tienen un porqué Solo que no lo hemos Racionalizado Lo hacemos por costumbre Y transformamos Un conocimiento Racional En algo dogmático La creemos Porque todos Los demás Hacen Yo también Lo hago Tenemos que Racionalizarlo Y eso es parte Del progreso Que nos corresponde A nosotros Todo tiene un porqué Tenemos que Nos dicen Siempre Hay que Estar en oración Hay que pedir Pero que Hacemos nosotros Pedimos por lo demás Cambia la otra persona Dale Así no podemos orar Tenemos que orar Por nosotros mismos Pidiendo Sabiduría Claridad Paciencia Si uno aprende La paciencia Que bueno Porque ahora El tiempo Del alma Va a ser Mucho más Paciente Y tranquilo Pero si Se dan cuenta Como estamos Apurados Reactivos Impulsivos Reaccionamos mal Los que tienen Vehículo Carro Que pasa Si un carro Le cierra Te das el tiempo De bajar tu ventana Y lo mandas lejos No que pasa Te has creído Porque estamos Pensando todavía De manera material Que el tiempo Cronológico Es el real Y no es el real El del alma No es ese tiempo El tiempo del alma Son nuestras decisiones Ahora yo voy a decidir Estar más calmo Más tranquilo Y si viene Hay que prever Esas situaciones Si viene Alguien Me cierra Me choca Me hace algo Debo estar en calma Paciencia Pues por algo Habrá sucedido Hay personas Que me han comunicado Por Facebook Que les han robado El celular Yo les digo Lo siguiente Da gracias a Dios Porque te hayan Quitado Algún bien material Porque Estás pagando Deudas Invisibles Las obligaciones Y deudas Que nosotros Tenemos A la vida Son muchas Porque en algún momento Nosotros hemos Sustraído O perjudicado A otras personas Económicamente Y la vida Ahora intenta Compensar Equilibrar Nuestra falta A través De esas Diversas Pruebas Materiales La falta De armonía La desesperación La histeria La cólera Las pérdidas Las pérdidas De salud Dinero Amor Todo Significa una prueba Y una Gran sabiduría Invisible Que justo en este momento Recién están diciendo Oh Verdad No Pero cuando estamos afuera Ni cuenta No damos Porque seguimos En la materialización Ahora Vamos a poder Ir comprendiendo Mejor Que las cosas No hay que ver Las materiales Hay que Verlas más espirituales ¿Cómo yo debo ver A las personas? A ti A ti A ti Debo verlo Como un ser esencial Como un ente ¿No? O sea No mirarla A la persona Caramba Materialmente Uno diría Oh La persona es fea Gorda Bonita Bella Este Pero si uno lo mira Como ser esencial Es una persona Que piensa Siente y actúa Que tiene imperfecciones morales Algunas en exceso Otras mejor que uno Y que son ejemplos de vida Que tienen una vivencia Si ustedes ven a los niñitos No como niños Y por orgullo Por un exceso de orgullo A veces los subestimados Son solo niños Ellos no saben No Saben mucho Porque como espíritus Pueden tener mucha sabiduría La creación de espíritus Es constante Y muchos de ellos Ya vienen con aprendizajes Aprendidos Tienen mucha información Y eso lo estamos viendo Pero nosotros Los subestimamos Y entonces A veces Les rompemos Sus sueños O los malguiamos ¿Qué sucede? Hasta Un niño Tiene un Ser esencial Puede tener Hasta un mayor progreso Una persona Tarada O con síndrome Down Puede tener También Ha elegido Esa circunstancia Para poder progresar Con una mayor falencia Una persona Que tenga Una mutilación De un brazo O que Dentro de la vida Le haya mutilado Una pierna O un brazo No por eso El alma está incompleta El alma está perfecta El cuerpo El cuerpo Es el temporal Y que como instrumento De trabajo Nos va a servir Para modelar Resistirnos En nuestras imperfecciones Es posible Que yo haya Elegido Esa circunstancia Para ponerme La prueba De poder pasar Mi angustia Mi depresión Mi cólera Y sepa Entender Que puedo Vivir De esta manera Puedo vivir Sin un brazo Sin una pierna Las personas Que puedan tener Un hijo Con discapacidad También Si uno lo ve Como espíritu El tiempo De progreso De las personas Es diferente Entonces ¿Qué hace Nuestro entorno? A veces Entendemos De que hay problemas Tú eres Bruto Tú eres No aprendes Eres un discapacitado Y realmente Esos son Etiquetas Falsas El ser esencial No es discapacitado Es perfecto Piensa ¿Y cuál es la gran prueba? Cuando duermen En el sueño Ven cosas innumerables Y cosas maravillosas O feas Y todo lo que vean Porque el alma Se emancipa del cuerpo Se sale del cuerpo Y puede tener Un gran panorama Pero cuando retorna Al cuerpo Que tiene Una Eh Alguna discapacidad Lo que sucede Es que no puede mostrar Todo lo que vio Y aunque no lo crean Todos somos discapacitados De alguna forma Porque ¿Se acuerdan sus sueños? Un poquito De un gran 100% Lo último Nos acuerdan ¿Qué sucede? ¿Qué significa? De que el ser esencial Siempre es completo Tenemos que verlo De esa manera Ahora Antes de llegar A esta clase Veníamos angustiados Y si se dan cuenta Cada vez Me siento menos angustiado Porque veo La vida De una manera Más espiritual Esa es la idea Los filósofos Han tenido A lo largo De su tiempo Un estudio Bastante intelectual Que ahora Podemos utilizarlo Como historia Y poder Entenderlo Un poco más Vamos a avanzar La siguiente hoja Vamos a la siguiente hoja Donde hay unas Flechitas Acá hay unas flechitas Las tenemos Ahí están las flechitas A ver Shari Lee La primera flechita Bueno Si en nosotros No hubiese algo Permanente En medio De tanta variedad La conciencia Del yo Sería imposible Entonces No habría En nosotros Más que una Sucesión De fenómenos Inconexos Y por tanto Sería imposible La memoria Y la combinación El pensamiento Es un absurdo Si no hay Algo que piense Permaneciendo Idéntico Bajo la variedad De las formas De pensar En nosotros Pues Hay un sujeto Simple Que todo lo enlaza En el cual Se verifican Esas mudanzas Hay Pues una Sustancia En ella Hay una unidad Esa unidad Que no encontramos En las otras Sustancias Corpóreas En ella Hay una unidad Esa unidad Que no encontramos En Si no Después de haber Recorrido Una serie Infinita De Descomposiciones Se nos presenta En la sustancia Espiritual En el primer Momento Como una Simple Un simple Hecho Interno Sin el cual Son absurdos Todos los Fenómenos Que Sentimiento En nuestro Interior Y nos Es imposible Toda experiencia En el mundo Externo Sin la unidad Del yo No hay Sensaciones Y sin Estas Nada Podemos Experimentar De los seres Que nos Rodean Ya Muy bien Resalto Lo subrayado Si en nosotros No hubiese Algo Permanente En medio De tanta Variedad La conciencia Del yo Sería Imposible Y la siguiente Raya El pensamiento Es un Absurdo Si no Hay algo Que piense Permaneciendo Idéntico Bajo la Variedad De las Formas Del pensar Bueno Eso es algo Muy intelectual ¿No? Para entenderlo Pero en palabras Más sencillas Lo que quiere decir Es que Todo aquello Que esté Fuera De lo espiritual Va a ser Incompleto Va a ser Relativo Va a ser Temporal Va a ser Absurdo Dice Pero cuando Uno Se ocupa De lo espiritual Vas a encontrar Lo contrario Lo completo Lo absoluto Lo perfecto Entonces ¿A dónde Ahora Tiene una Definitiva? ¿Qué decido? Sigo viviendo Mi vida Material O Empiezo A vivir Una vida Espiritual La espiritual No la debo Vivir Diciendo Ahora Voy a dedicarme A ver A los demás Y entenderlo Como espíritu No, no, no Antes de eso Primero yo Y después Entender El entorno Inmediato Porque no vamos A cambiar la vida Ni sacar al presidente Ni hacer modificaciones Grandes En la vida Pero lo que sí Vamos a poder hacer Es nosotros Estar en una mejor Disposición Y situación Así tengamos Un gobierno Adecuado O inadecuado Nosotros Vamos a poder Estar mejor Así haya Cariencias O enfermedades También vamos A estar mejor Porque vamos A entender Más allá El porqué De la vida Aquellos que han tenido Alguna operación Severa Y riesgos Quirúrgicos También Hay un porqué Una razón De porqué He tenido Y porqué Sigo vivo Porque si no También uno Moría Tengan por seguro Que uno no muere Por causa de otros Por los accidentes Uno muere Porque ya cumplió Un plan espiritual Ok Muchos mueren A corta edad Mediana edad Y en una edad Adulta Es decir Nosotros Tenemos que ampliar Este campo De visión espiritual Porque todavía No nos llega el tiempo Y uno es preparado Se prepara Para poder Tener más conciencia De lo que me corresponde Porque la vida Va a continuar El cuerpo Es el que va A envejecer Y todos lo sentimos Dolores Tenemos cansancio Ya no somos tan ágiles Pregunta Pero Por ejemplo ¿Cómo Debo de sentirme Espiritual? Porque si Mis pensamientos Son Por ejemplo Para mí La realidad Es lo que veo Y que me Producen Una serie De pensamientos De sentimientos Diferentes Entonces ¿Cómo Yo debo Conducirme Para poder Sentirme Sentirme Como un espíritu O como De No desacopio Un poquito Que no No veo Tan ¿Cómo se llama? Claro Nítido De que Debo Verte Como espíritu Así es Yo lo que pienso Lo que veo Lo que Claro Lo que se ve Se ve Lo que se toca Se toca Y por eso Es que nuestra Y lo material Es eso O sea Justamente Vemos Nacemos Crecemos Creemos Tú eres Tú eres Mi papá Tú eres Mi mamá Yo soy El hijo Y Al verlo De manera Material Estamos Empezando A Creer De que Las cosas Son así Como las veo Pero cuando Uno ve Las cosas Con ojos Espirituales La vista espiritual Ya hemos Manifestado Algunos ejemplos El pensamiento La forma de pensar Manifiesta De que hay algo Invisible Los sueños También Manifiesta El retorno Al mundo espiritual Otra Es que Nosotros Podemos Incluir De que somos Más allá Que este cuerpo físico Que no nos da Las respuestas Completas A las cosas Espiritualmente El papá Solo cumple Un rol No necesariamente Es papá Es posible De que En una vida espiritual La familia espiritual Se ha Ordenado De este modo Que ahora Yo soy hijo De mis padres Pero es posible Que haya sido Al revés ¿No? Y que de alguna Forma Este Voy a ir Comprendiendo Estas cosas Cuando yo Me dedique A oraciones A mayor Instrucción Instrucción Filosófica Positiva Y a conocerme A mi mismo Si yo me dedico A las cosas Propias Mías De mi cabeza De mi pensamiento De lo que yo hago Antes de dedicarme A los demás Ya estoy ejerciendo Un Este Un análisis Todo esto es Para analizarlo La materia Va a seguir siendo La materia ¿Cómo yo voy a poder Entender Que esta vida Real No No es Realmente La del alma Hay algo Interesante La vida Material Si existe No es que sea Irreal Ilusoria Una programación Si existe Pero es temporal El alma Toma un cuerpo Físico Para el efecto De poder Tener como Un instrumento De trabajo Todas las Decisitudes Que nos da Este aspecto Material Y poder Salir Ileso O Ser ¿Cómo se dice? O saber pasar Las pruebas Con dignidad Con tranquilidad A pesar de Muchos accidentes Y problemas Que podamos tener Entonces Poder lograr Un plan espiritual Antes de nacer Hemos tenido Una conciencia Espiritual Y esa conciencia Espiritual La teníamos Clarito Tan clarito Que sabemos A donde vamos A elegir Que familia Vamos a elegir Que situaciones Económicas Vamos a tener Y vamos a No Acá nadie es rico Tenemos una economía Posiblemente baja Media No somos rico Pero tenemos algo interesante Estamos entonces En un plan de instrucción Estamos bien Estamos instruyéndonos Nuestra Nuestro análisis Del pensamiento Que ya es Del mundo De las esencias Porque nuestro pensamiento No es material Entonces Ya estamos Incorporándonos A un mundo espiritual Estamos analizándonos Como espíritu Y vemos De que En esta relación Materia Espíritu Está en constante Armonía Y constante Vivencia Lo espiritual Con lo material Por eso es que Ustedes tienen un cuerpo físico Todos tienen un cuerpo físico En este instante Pero Dentro de si Hay un Un ser esencial Que son ustedes realmente No es el cuerpo Lo que son ustedes ¿Qué decimos? Mi hijo Es mío Es mi hijo Y hay un montón De juicios por ello No El hijo no es de uno Pero Materialmente Lo creemos así Porque es relativo Es temporal Creemos De conclusiones Incompletas O absurdas Pero el hijo No es nuestro Es Tenemos que ser Buenos guías Para poder Darle un buen camino Una pregunta O sea que Yo no Llego a una conclusión De que Uno A las personas Puede ver Como un ser esencial ¿No? Para que Seguramente Que Cada persona Nos diferenciamos Es por lo otro Es por lo otro ¿Qué? ¿Qué?